¿Qué ya? ¿Qué ya? Mina, venga. Se da bien, fue conmigo. Venga, oye. Eh, Lucas, desde allí ves tú... Los objetivos. Sí, están bien los objetivos. ¿Lo ves? ¿Sí? ¿De verdad? Venga, veniros para acá y venimos. Además, estos han puesto letras pequeñas. ¿Cómo va a haber? ¿Cómo va a haberlo? Vamos a ver. Aquí han puesto... Silencio, venga. ¿Esto ya funcionando? Sí. Tenemos ahí todos los objetivos motores del mundo. Porque nos han puesto objetivos motores para la carrera de relevo. Mejorar la velocidad perfeccional. Para el escondite inglés. Han puesto para todo. Muy distribuido. Vamos a ver luego cómo lo unen. De consecución, lanzar Indiaca en precisión. Un lanzamiento, un punto. Escondite inglés. Eso está bien. Llegar el equipo en cero en primero a la pared. Bueno, carrera de volteo. Avanzar rápido y tal. Bueno, a ver cómo está. Conseguir la mayor puntuación en cada minujuego. Pero es ser la ciudad que consiga más puntos después de todas las pruebas, ¿no? Esa es. Cada uno una ciudad. Perfecto. Está eso bien. Habéis puesto calificaciones. El tiempo planificado está bien. Habéis puesto aquí otras clasificaciones. Y los dibujos. Tal y como está, parece que va a haber como relevo o algo así, ¿no? Este ya lo sé. Vale. Pues bueno, está bonito. Está. No hay mucho movimiento, parece, porque... O ahí no he entendido yo algunas cosas. Ah, bueno, sí, el escondite inglés, vale. Sí. Bien. Pues vamos a ver cómo va. Ánimo, ¿eh? Hay un tercero. ¿Un qué? Hay un tercero, Andrés. ¿Hay uno tercero? Sí. Ah, qué bien. Por eso es que me extrañaba que faltaban juegos. Sí, sí, eso es lo que te iba a decir. Y, Carlos, ¿qué ha pasado para que no esté tu nombre puesto? ¿Que no te han considerado que has trabajado lo suficiente? Será eso. No sé, cuando ves que está... Está el equipo francés y representantes españoles no te han puesto, ¿eh? Bueno, ya lo veremos. Pues muy bien. Lo único es que ya podíais haber distribuido para que aquí no se quedara en blanco. ¿Algún dibujillo más o algo? Que no sé ni qué buena, ¿no? Pues de las... Una foto de París. De... No. No vengo de París. De las clasificaciones estas, de las clases... ¿Alguna clasificación más o algo? O alguna calificación. ¿Algún hueco de ahí y repartirme el resumen? ¿Algún techo? Y eso, desde luego, lo habéis puesto muy pequeño para luego haber dejado espacio en blanco. ¿Vale? Pues venga, vamos a empezar. Venga, ánimo. Entonces somos Carlos, yo, Jari y yo, Josué. Y vamos a jugar a la guerra de las ciudades. Entonces vamos a dividir cuatro equipos. Cada... Hay los rojos Granada, azul Maraca y... La última equipo, el último equipo, es mixto, hay Córdoba y Almería, creo. Y es su veto. Entonces cada jugador va... Si tú estás de Granada, toma un veto a Granada. Y, pues, vamos. Vamos a ser acá del equipo. ¡Equipado! 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 ¡Estoy hasta Igueloro! ¡Listoso, Paquines! ¡Equipado! ¡Estoy para rebelde lenqueta! ¡Equipado! 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 ¡Que batido! ¡Equipado! ¡Vaya Sharp! ¡Ab handita! Gracias. 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 ¡Aventa! 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 ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no.